¿Qué es la reforma del Código Penal? La justicia española, porque viene un magistrado de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, y en segundo lugar van a venir dos de los fiscales más comprometidos con la carrera fiscal, dos personas a las que les invito, que desde luego no se pierdan su ponencia porque es una auténtica delicia escucharles, y que están en lo más alto del escalafón de la carrera fiscal. Y yo, desde luego, que me siento muy orgulloso de que asistan lo mismo que todo el resto de ponentes que van a venir tanto el miércoles como el jueves, porque nadie ha dejado de venir a Lanzarote después de que lo pidiera. Y lo primero que hice cuando me asignaron esta responsabilidad fue tratar de traer a las voces más autorizadas de mi carrera, como son Antonio del Moral, que es un auténtico referente en el ámbito de la justicia penal tanto española como europea. Una persona que además tiene una bondad y una calidad humana extraordinaria, y Eduardo Torres Dulce, que además de jurista, es una persona con un bagaje cultural increíble, que tiene pendiente además, si no lo tiene ya, porque no lo he confirmado con él, un libro sobre cine judicial. Alguno de ustedes a lo mejor lo conocerá porque participa en tertulias de cine y formaba parte del equipo de José Luis Garci en el programa de Qué Grande es el Cine. Y yo, de verdad, que casi casi me apuesto algo a que va a citar una o dos películas durante su ponencia, porque es que cada vez que le he oído lo ha hecho. Y escucharle es como si ustedes estuvieran en el cine viendo una película y va a hablar de prescripción, que a lo mejor a ustedes les parezca de ciencia ficción, la ponencia de Eduardo, la de Antonio, la de José Manuel Mazza. Y además las que vienen miércoles y jueves van a tener no solamente una calidad personal de los ponentes proporcional a la del Colegio de Abogados de Lanzarote, sino que desde el punto de vista jurídico son de lo mejorcito, no voy a decir lo mejor porque hay más, pero son de lo mejorcito que hay en Arrecife y en Canarias. Y no solamente la participación va muy bien, por lo que me dicen, sino que queda una semana y gran parte de los guardias civiles, de los policías y de los abogados de Lanzarote no se han enterado de que esto se va a celebrar, lo que significa que yo espero que más de 120, sino que incluso 150 o incluso más de las personas que fueron a Gran Canaria puedan asistir a este Congreso. Son casi 30 las reformas del Código Penal en 15 años de vida y es extensa, es voluminosa, pero desde el punto de vista de fondo quizá sean temas muy concretos en los que va a tener repercusión. El Código Penal tiene por objeto adaptar la normativa española al derecho comunitario, tiene por objeto adaptar el derecho penal a las demandas sociales y en líneas generales sí que se puede decir que supone un endurecimiento del sistema, a la vez que una reducción en la penalidad de determinadas conductas que por parte de la Administración de Justicia se venía reclamando al legislador que se trataran con una mayor benignidad, como por ejemplo el tema de los top manta, la pena que se imponía a la persona que vendía en un mercadillo una película o un cinturón de marca falsificado, o los temas de merudeo de droga, por ejemplo. Lo que voy a hacer yo en esta presentación es esbozar quiénes son los ponentes que van a venir, de qué van a hablar y darles dos pinceladas del contenido de cada una de esas ponencias, pero remitiéndoles a que asistan a las propias jornadas para profundizar en cada uno de esos temas. El miércoles, como no puede ser de otra forma, se va a empezar o se va a dar inicio al Congreso con una ponencia de carácter general por parte del fiscal jefe provincial de Las Palmas, don Guillermo García Panasco Morales, que aparte de fiscal es magistrado de carrera en excedencia y, evidentemente, no porque sea un subordinado de él, sino porque es miembro del Consejo Fiscal y es uno de los juristas de mayor prestigio a nivel canarias. Su ponencia sobre los aspectos generales de la reforma no solamente va a tocar, porque nos va a tocar, las modificaciones principales del resto de ponencias que hay durante el Congreso, sino que va a hablar de otra serie de cuestiones. Va a hablar de novedades legislativas, como, por ejemplo, va a ser la regulación del acoso laboral o del acoso inmobiliario, es decir, aquel que tiene por objeto impedir el libre ejercicio del derecho a disfrutar de la vivienda. Va a hablar de la introducción, la penalidad de los denominados maletines deportivos, es decir, los sobornos al objeto de alterar competiciones deportivas de carácter oficial y profesional. Va a hablar también de la introducción de la corrupción de particulares en el ámbito del sector privado, ya no solamente del sector público. La trata de seres humanos, el tráfico de órganos, el cambio en la penalidad de los delitos contra la seguridad vial, que ha supuesto uno de esos grandes cambios, de los que se hablaba en Las Palmas en noviembre pasado, de qué iba a suponer, desde el punto de vista de las escarcelaciones, el cambio de penalidad en esta serie de delitos, por cuanto la penalidad ya no va a ser alternativa en unos casos, sino que va a ser alternativa en todos, es decir, ya la pena va a ser de prisión o de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad, lo que significa que a los efectos de conformidad del condenado se va a tender a que sea el propio condenado el que elija. De hecho, eso es lo que ha ocurrido con las escarcelaciones que se hayan podido producir a nivel nacional como consecuencia de la entrada en vigor el 23 de diciembre. El 23 de diciembre presos salieron en libertad porque optaron por otra pena cuando habían sido condenados a pena de prisión. Y en concreto, aunque no les puedo dar el dato, desde luego a nivel nacional, pero tampoco se lo puedo dar ni a nivel canario ni a nivel de la provincia de Las Palmas, en Arrecife sí, porque los tengo en el piso superior. Hablándolo con ellos, me manifiestan que entre tres y cuatro presos por cada uno de los dos juzgados, es decir, entre ocho, siete y ocho, no llegan a diez, los presos que han sido escarcelados por delitos contra la seguridad vial del centro meditenciario de Taiche, si los datos son correctos, pero no tengo datos de que ningún otro condenado o por delitos contra la propiedad industrial o por delitos contra materia de tráfico de drogas ha sido escarcelado al respecto. Por otro lado, también se hablará de una modificación muy importante que es en materia de delitos informáticos y de la protección de los menores que puedan ser objeto de captación para tener contacto sexual a través de Internet y, como ya les digo, se tocará, porque va a ser objeto de debate posterior, la reforma en materia de tráfico de drogas, la disminución de las penas máximas, así como también la posibilidad, con lo cual se acoge, no ya se actúa a golpe de reacción social, sino a golpe de jurisprudencia del Tribunal Supremo, se acoge por primera vez las tesis del Tribunal Supremo de adoptar la posibilidad de reducir la pena en los supuestos de menor gravedad, como podría ser el menodeo de la papelina de hachís o de cocaína. Por otro lado, en materia de propiedad industrial, como les decía antes, ya no se va a atender tanto al perjuicio causado a la marca afectada, sino al beneficio obtenido por la persona que vende el efecto requisado en cuestión. En segundo lugar, la segunda ponencia será de Ángela Coquillat. Ángela Coquillat es una de las abogadas penalistas de mayor prestigio en Valencia. Va a hablar sobre la suspensión y la sustitución de las penas privativas de libertad y, en concreto, la cuestión capital va a ser la participación que se le va a dar ya al extranjero no residente legalmente en España en el momento de acordar la expulsión del territorio nacional y, a modo de anécdota, que yo sé que ustedes lo tienen en cuenta, ella misma me lo confirmaba ayer, es una de las abogadas que lleva a uno de los principales, lleva a la defensa de uno de los principales implicados en el asunto Gürtel, de Madrid y de Valencia. El mismo lunes, después de la parada de descanso, Elena Herrera, fiscal de la Fiscalía de Arrecife y miembro de la sección antidroga de la Fiscalía de Las Palmas, como sabrán, la Fiscalía española tiende a especializar a sus fiscales y tiende a establecer determinadas materias y asignar a fiscales concretos con el objeto de que la reacción del Ministerio Fiscal sea lo más adecuada y unificada en cuanto a criterios con respecto al ordenamiento jurídico. Elena, compañera mía, aceptó de buen grado la invitación que yo le hice para que diera su ponencia sobre los cambios legislativos en materia de tráfico de drogas. No solamente les va a mencionar las reformas que dije anteriormente, sino que incidirá con mayor profundidad en una cuestión que en Lanzarote y en Canarias tiene una repercusión enorme porque el tráfico de drogas, y porque también así lo es, la demanda de droga es grande y porque tanto por vía aérea como por vía marítima la introducción de drogas en Canarias es elevada. Y además va a incidir en uno de los aspectos más importantes de la reforma relativo a eso, y es que el Código Penal introduce el concepto de embarcación, que aunque a ustedes les parezca unanimidad, daba lugar a muchos problemas interpretativos porque, por ejemplo, una Zodiac quedaba fuera de la cualificación de que se pudiera considerar embarcación a efectos penales. El último ponente del miércoles será Jerónimo Alonso Herrero, ya le conocerán porque lleva cerca de ocho años en la isla, ha sido juez decano de los Juegos de Arrecife, desempeñado a su labor en el jugado mixto de primera instancia de instrucción número 3 de la isla y desde el 1 de enero es juez de primera instancia. No obstante, va a hablar de un concepto que se introduce desde el punto de vista ya de la tipicidad en el Código, que es el de las dilaciones indebidas, que nuevamente es una creación jurisprudencial. Hasta ahora se trataba como una circunstancia atenuante por analogía y que incide sobre un aspecto capital en la Administración de Justicia que es el de su lentitud. Muchas veces ustedes hablan de los problemas que causa al justiciable la lentitud de la justicia. Esos problemas para nosotros son mayúsculos, porque si la justicia es lenta es porque nosotros, francamente, no damos abasto. Y no damos abasto abogados, funcionarios, procuradores, jueces y fiscales, porque somos los que somos. Los asuntos crecen, pero somos los que somos. Y gran parte de las veces, si esa lentitud de la justicia se produce, es porque aumentan los asuntos, pero no aumentan las personas que tienen que despacharlos. Pero las dilaciones indebidas, que se regula como una atenuante para el condenado, que evidentemente una persona tiene derecho a que su procedimiento judicial se ventile y se tramite con la mayor rapidez posible para que no se mantenga esa situación de imputación de forma inveterada, hay que tener en cuenta, y habrá que compaginarlo, que la dilatación y el retraso en la Administración de Justicia incide en todos los participantes y en la víctima también. Y inciden los testigos, los testigos dejan de acordarse de las cosas, los testigos desaparecen, a la gente no se la localiza, etc. Lo que significa que, si bien el legislador lo considera como una atenuante, desde el punto de vista de la disminución de la responsabilidad penal, pero fija una serie de condiciones, no solamente ha de ser indebida y ha de ser extraordinaria, que habrá que ver lo que es para el juez indebida y lo que es extraordinaria, sino que también dice, además como condición, que no obedezca a la propia culpa o responsabilidad del imputado y, en segundo lugar, que, evidentemente, tenga su proporción con la complejidad que tenga el asunto en sí. El jueves se inicia las jornadas con una ponencia de Eugenia Cabello Díaz, que es magistrada de la sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, una mujer que ya participó también en las anteriores jornadas de la prueba ilícita en Arrecife, lo mismo que Guillermo García de Panasco, y que tiene una particularidad también, y es que fue abogada antes de acceder a la carrera judicial y que, por tanto, es una persona muy valiosa a la hora de aportar su visión, tanto como magistrada como como letrada, que fue en ejercicio durante cinco años. Ha ejercido su labor siempre en Gran Canaria, tanto en jugados mixtos de San Bartolomé de Tirajana como en Guía, posteriormente en el jugado penal número dos de Las Palmas, en la sección segunda, y actualmente desempeña su labor en la sección primera, y vendrá, además, a celebrar juicios de Audiencia Provincial la semana siguiente a la celebración del Congreso, con la sección primera. Ella va a hablar de la nueva regulación de los delitos contra la libertad sexual, se aumenta la penalidad y la severidad en los delitos cometidos contra los menores, y, particularmente, contra los menores de 13 años, distinguiéndose los abusos de lo que son las agresiones sexuales. Y va a mencionar también una de las importantes novedades, que es la introducción de la pena de libertad vigilada, es decir, un control posterior que se va a seguir con respecto al condenado por delitos contra libertad sexual, lo mismo que se establece también en supuestos delitos de terrorismo, si bien, a buen seguro, lo tocará simplemente y lo esbozará, por cuanto no solamente se establecerá, se hablará de las penas y las medidas de seguridad en la ponencia de Ángela Coquillat, sino que, al final, José Manuel Maza, a la verdad de las nuevas penas y las medidas de seguridad, va a debatir mucho más tiempo sobre el concepto de la libertad vigilada. Jorge Porre Mengui, el siguiente ponente del jueves, no solamente es fiscal compañero mío de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, es compañero mío de promoción y es íntimo amigo mío, lo que significa que es una apuesta personal mía, tanto desde el punto de vista jurídico como humano, y es miembro de la sección de delitos económicos desde el año 2006. No solamente es especialista en delitos económicos, sino que, además de licenciado en Derecho, es diplomado en Asesoría Jurídica de Empresas por la Escuela de Prácticas Jurídicas de la Universidad Complutense y es una persona que, lo mismo que los demás, sabe perfectamente de lo que va a venir a hablar. Él nos va a detallar los cambios en la regulación, que también tienden a aumentar la gravedad de las penas en los delitos contra la hacienda pública, va a dar una nueva regulación de los alzamientos de bienes, de las estafas y de los fraudes de subvenciones, la tipificación de la grabación de la estafa ya se concreta y aquí se adapta de nuevo a la jurisprudencia, en la que ya se fija en un perjuicio superior a los 50.000 euros, porque antes teníamos dudas de a partir de cuánto dinero se suponía que era un perjuicio grave para el estafado, y va a destacar una cuestión fundamental. Los fiscales en materia de derechos económicos, si tratan día a día con alguien, es con la agencia tributaria. Pues el Código Penal una de las cuestiones que aborda es establecer de forma gráfica y en negro sobre blanco que se facilitará la colaboración y que se fomentará la colaboración de la agencia tributaria con la Administración de Justicia en la ejecución de las penas en materia de delitos contra la hacienda pública, y además se agrava, como les he dicho, las penas, ya no va a ser la máxima de cuatro años, sino de cinco. Después de la parada, la siguiente ponencia será la de César Romero Pamparacuatro, magistrado en La Laguna, anterior magistrado del jugado de primera distancia de instrucción número 5 de Arricife, y magistrado en La Palma. Él tiene origen peninsular, pero toda su carrera la ha desarrollado en Canarias, porque él tiene un amor particular en Canarias, y César Romero Pamparacuatro es mucho más que el juez del caso Unión. Yo sé que se le conoce por eso y le preguntarán por eso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero César Romero es mucho más, porque ha sido mucho más en La Palma, ha sido mucho más en Arricife y está siendo mucho más en La Laguna. Él va a hablar de una de las reformas legislativas de mayor trascendencia y que es una de las que responde a una demanda social, que es el de el tratamiento de los delitos relacionados con la corrupción, pero en concreto, como dice el título de su ponencia, el cohecho y la asociación ilícita. Hay otra serie de delitos que se aumentan en su severidad, como consecuencia de la adaptación de nuestro derecho al derecho comunitario, que es el tráfico de influencias. Se aumenta la pena porque, en realidad, cuando se ve en la práctica un delito de tráfico de influencias o un presunto delito de tráfico de influencias, con unas consecuencias jurídicas que puede tener, desde el punto de vista de los beneficios económicos que pueden dar lugar, de verdad que como fiscal todo el trabajo que da y la pena que establecía el Código era para echarse a llorar. Ahora se aumenta, pero tampoco se aumenta demasiado. El legislador lo que quiere es disuadir, era disuadir, y es disuadir para la evitación de los delitos. Y esto, fundamentalmente, es lo que va a hacer con los delitos relativos a la corrupción, a los delitos en materia de libertad sexual, a los delitos urbanísticos, que luego también analizaré. Pero, desde luego, en el cohecho, el golpe que da el legislador es trascendente, porque ya, en primer lugar, ya no va a distinguir en que la conducta más grave del funcionario público sea constitutiva de delito, con lo cual también tiene su problema, porque hay que demostrar que es constitutivo de delito, sino que ya tiene que ser un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo, lo que significa que ya es un concepto jurídico indeterminado, pero mucho más amplio. Y, en segundo lugar, una característica capital que establecen los delitos de cohecho es que todos, todos, todos van a tener pena de prisión. Es decir, los regalos a la autoridad o funcionario público ya no van a tener una pena de multa, una pena de inhabilitación, sino que van a tener siempre pena de prisión. Y, además, las penas de prisión que se establecían se agravan. Es decir, al legislador le está repugnando, según la reacción, la actuación de determinadas autoridades y funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque la base de la democracia es la creencia en el funcionamiento normal de la Administración pública. Y, por tanto, lo que no entiende el legislador que se debe tolerar es que las personas que nos rijan el día a día infrigan los propios deberes y la propia confianza que hemos depositado en los mismos. Después, Juan Antonio Lara Domínguez, quizá les extrañe que venga un magistrado de Fuenlabrada a hablar a Lanzarote. Magistrado Lara es magistrado en Fuenlabrada, ha sido magistrado en Arganda, ha sido magistrado en diversos puntos de España, pero ha sido magistrado en Arrecife durante un mínimo de dos años. Y es una persona que es extraordinariamente, no solamente apreciada desde el punto de vista jurídico, por todos los que trabajamos aquí, sino desde el punto de vista personal. Y yo, desde luego, cuando hablaba con los responsables del Colegio de Abogados, de qué personas eran las más idóneas, me hizo particular ilusión que se acordaran de Juan Antonio, que también es muy amigo mío, aunque tampoco me acorde de él, eso lo tengo que decir, pero que estaba encantado de volver a la isla y vuelve a la isla precisamente para esto. Y viene como juez de instrucción, pero que también fue abogado durante muchos años antes de acceder a la carrera judicial por oposición y es especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Urbanístico. Lo que significa que es también una persona perfectamente autorizada para hablar de la reforma en materia de Derechos Urbanísticos, que es una también de las principales reformas del Código Penal. Como miembro de la sección de Derechos Urbanísticos, me tengo que detener aquí, de la Fiscalía de Las Palmas, y les tengo que decir que aquí el legislador vuelve a reaccionar, ante el legislador penal me refiero, vuelve a reaccionar ante la falta de reacción del derecho administrativo. Si en el año 1995 el legislador penal optó por castigar por primera vez los delitos relativos a la ordenación del territorio y el medioambiente, ahora, después de 15 años, agrava la responsabilidad de las personas, tanto particulares como funcionarios públicos, que incurran en esta serie de delitos, sino que amplía el abanico de conductas. Eso significa que el derecho administrativo sigue sin ser suficiente y que el Código Penal era insuficiente hasta hoy. Y eso significa porque la Administración no es lo suficientemente rigurosa en materia de disciplina urbanística. Características principales de la reforma en materia de delitos urbanísticos. En primer lugar, que se aumenta el catálogo de conductas. Ya no va a ser por parte del particular va a distinguir lo que eran obras de construcción y obras de edificación, sino que las va a englobar conjuntamente. En segundo lugar, se van a agravar las penas. En tercer lugar, por parte de los funcionarios públicos, el derecho de prevaricación urbanística, las trascendentales reformas que se producen con la finalidad de disuadir y de prevenir es que ahora siempre va a haber pena de prisión también. Ya no es alternativa a la pena de prisión o multa. Siempre tanto para el que adopte la decisión como para el que informe en la decisión, tanto por acción como por omisión. Y ya no solamente en el otorgamiento de licencias, sino también en la elaboración, en la aprobación de cualquier instrumento de planeamiento, actos de parcelación, actos de urbanización, actos de aprobación de cualquier instrumento de planeamiento o como consecuencia de silenciar infracciones derivadas de inspecciones. Es decir, si se aumentan en gran medida las conductas punibles, siempre va a haber pena de prisión. Y no solamente eso, sino que se agrava notablemente la pena de prisión imponer. Por otro lado, se adopta una medida que es trascendental, que es la del comiso de los beneficios derivados del delito. Porque al mismo tiempo que resulta incongruente que en el ámbito administrativo la demolición de lo individualmente construido sea obligatorio, en el ámbito penal sigue siendo facultativo para el juez. Lo cual se entiende como una pérdida de oportunidad histórica de que si el derecho penal, de acuerdo con el principio de intervención mínima, debe actuar en aquellos casos en los que el derecho administrativo no llega, si el derecho penal actuó y ahora actúa con mayor rigor, no se entiende a priori que si en el administrativo sí se procede a la demolición, en el derecho penal sigamos sin proceder a la demolición obligatoria como consecuencia de un delito urbanístico. ¿Qué ocurre? Que se acordará el comiso, lo que significa que a lo mejor no se tira o no se lleva al piso, como dicen lo indebidamente construido, pero un chalé maravilloso en un terreno rústico se puede convertir en un perfecto avistadero de aves o un lugar de visita para todo ciudadano porque puede formar parte del patrimonio de todos los demás, lo que significa que a lo mejor no se derrumba, pero puede desde luego procederse al comiso, al embargo, etcétera. Y desde el punto de vista de la prevención no es más eficaz el aumento de las penas privativas de libertad, sino el hecho de que la pena privativa de libertad sea eficaz y que se cumpla de verdad. Es decir, el mensaje que tiene que llegar es que si se impone una pena de seis meses de prisión es que sí que se va a cumplir, no que le pueden imponer una pena de cuatro años de prisión. Eso tiene mucho menos efecto. Y desde luego, lo que sí que produce efecto en un particular es que le digan que obligatoriamente le van a demoler la obra antes que imponerle una pena de seis meses de prisión y que se pueda suspender, porque se va a seguir aprovechando del beneficio del delito. Se aumenta, además, lo cual va a favorecer su perseguibilidad, la prescripción. Antes era de tres años y muchas veces nos enterábamos de una construcción ilegal tarde. Se va a aumentar de tres a cinco el plazo de prescripción que se hace con carácter general para todos los delitos. Y una de las movilidades importantes en esta materia es que es un delito que puede ser cometido y así se prevé expresamente por una persona jurídica, porque por motor de una construcción ilegal puede ser perfectamente una persona jurídica como una persona física, es decir, una empresa, una sociedad. Y la gran revolución de la reforma del Código Penal es la introducción de la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas que luego esbozaré. La siguiente ponencia es ya la primera del viernes a cargo del magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, José Manuel Maza, que hablará del nuevo elenco de penas y de medidas de seguridad e incidirá fundamentalmente en esa nueva pena de libertad vigilada y en el retroceso, que significa también para él la concepción de esta pena y de control de determinados delincuentes como si fueran enfermos mentales. Él explicará las razones por las cuales considera peligrosa la forma en la que se ha conceptuado dicha pena y, desde luego, el problema que va a dar lugar porque no hay medios personales, es decir, habrá que asignar policías, habrá que asignar medios materiales, pulseras, etcétera, medios de control, para que esa libertad vigilada efectivamente se cumpla. Seguidamente, Eduardo Torres Dulce impartirá la ponencia sobre la prescripción con un título acertadísimo, que es entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, la prescripción. Es decir, ¿cuánto tiempo tiene que ocurrir para que una persona quede sentada responsabilidad penal por el hecho de que haya transcurrido el tiempo mínimo para que la Administración de Justicia le persiga? Se van a establecer criterios específicos ya para determinar cuándo empieza a contar la prescripción y que circunstancias procesales la interrumpen y como le decía el New York Times con respecto a Lola Flores cuando fui por allí en el año 60, Lola Flores ni canta ni baila pero no se la pierdan. Eduardo Torres Dulce es una maravilla y desde luego no se lo pierdan. Y para terminar, y que en paz descanse y con todos los respetos. Pero eso lo decía un periodista, no lo he dicho yo. Antonio del Moral una persona que a mí personalmente me ha tutelado, me ha criado en esto de la Fiscalía. Una persona encantadora que además ustedes como periodistas seguro que tienen la oportunidad de comprobar cuando le vean. Y es una persona a la que también es una delicia escuchar y va a hablar de la revolución de la reforma. Por eso, esta reforma se dirige no solamente a los letrados, a los fiscales, a los jueces, a los ciudadanos, sino a los empresarios. Por eso, desde aquí, quiero hacer partícipe para que vengan al Congreso los representantes de la Cámara de Comercio, las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque se da un auténtico vuelco a la regulación en esta materia y ya no se va a tener que encontrar un cabeza de turco ni un chivo expiatorio en una sociedad para ver quién fue el que realizó el acto por cuenta en nombre o en beneficio de la empresa, sino que ya se podrá condenar a la empresa en sí con multa, con su disolución, con la suspensión de sus actividades, etcétera. Y eso no excluye, además, la posibilidad de que a la persona física concreta también se la condene, sino que van a poder coexistir las dos y son compatibles. Esa es la auténtica revolución de la reforma y coincidirá en los supuestos de identidad de la persona cuando se trata de sociedades unipersonales con un administrador y con un socio único. Pero en aquellos casos en los que no sea así, se podrá imponer la sanción directamente a la persona jurídica. Lo cual puede dar lugar a diversas consecuencias, pero puede servir también de parapeto poner por delante a una persona jurídica para evitar una responsabilidad penal personal por parte del administrador o de la persona física que ha actuado por ella. Porque la persecución de estos delitos es compleja. Al final, evidentemente, como ustedes entenderán, cuando se llama a la puerta de una entidad de carácter colectivo, allí no ha sido nadie y las responsabilidades se van derivando, pero siempre hay unos órganos de administración, unos órganos rectores y unos órganos representativos y ya la novedad es que, aun cuando no se encuentre, se podrá imponer esa sanción. Y el hecho de que se disuelva, se absorban o se extinan personas jurídicas de forma encubierta, eso no va a dar lugar tampoco a que se extiniga esa responsabilidad penal. Y una de las cuestiones más curiosas que lleva la reforma en esta materia y es que la propia persona jurídica y también esto es un mensaje para los empresarios, se prevé como una atenuante específica la demostración de que se han adoptado medidas de prevención dentro de la entidad para posibles delitos futuros. Es decir, la propia empresa puede ser castigada, pero sí justifica que adoptó su propio plan como el de evacuación o como el de riesgos laborales, pues aquí es el de riesgos penales. Es decir, aquella empresa que demuestre que adoptó sus medidas preventivas podrá ser o vista su atenuada su responsabilidad penal. Claro, el código dice que adopte medidas eficaces para prevenir, lo cual es ya por definición un contrasentido, porque si son eficaces no lo previno, eso es evidente. Para terminar, no son menos importantes los moderadores de las tres sesiones. El moderador de la primera jornada de ponencia será el decano del Colegio de Abogados, el excelentísimo señor Torres Istinga que me acompaña en esta mesa. El segundo día será la vicedecana, doña Sandra Pérez Nid, y el tercer día y en la misma línea de personalidades que nos van a acompañar será el moderador el fiscal superior de Canarias, don Vicente Garrido García, y también por supuesto les invito a que no solamente vengan, sino que también la inauguración nos va a acompañar la máxima autoridad judicial de Canarias, que es el presidente del Tribunal Superior de Logística de Canarias. Es decir, vienen personalidades del mayor rigor de la mayor autoridad jurídica de España, es el primer congreso a nivel nacional que se celebra después de la reforma, y espero que nadie se sienta defraudado y asumiré mi responsabilidad en todos aquellos errores que se hayan cometido. Muchas gracias.